Música 6, 7 años, mi papá se ponía a leer conmigo leyendas griegas de estos libros infantiles, el tesoro de los niños se llamaba esa enciclopedia, cuando todavía había enciclopedias y pues bueno, ya aprendí a leer y me recomendó un libro, empecé a leer hombrecitos y luego de ahí se vinieron unos libros rojos, que es una colección también, pero que no recuerdo ahorita su nombre, en los cuales leí los libros que más me entretuvieron cuando yo estaba pues en la infancia, ¿no? Me refiero a libros como Tom Sawyer, los libros de Julio Verne, libros como Los Tres Mosqueteros y bueno, eso después hizo una suerte de clinch con una biblioteca impresionante que tenía mi abuelo, que era traductor para Editorial Diana, si no me equivoco, y con el paso del tiempo pues ya me asenté como lector, ¿no? En la prepa ya empecé a leer otro tipo de libros, ¿no? Sobre todo porque estaba en un grupo de debate ahí para amazónico y empezaron lecturas un poco más profundas, Borges, Rulfo, Cortázar, Sartre, Saramago, Homero Aridjiz, ¿no? Y algo de Octavio Paz, que se vinculaban con lo que leíamos por las clases en la prepa, más lo que yo leía aparte. Entonces ahí viene una suerte de enganche entre mis gustos lectores que confluyen con mis primeros intentos de escribir poesía y un trabajo muy entretenido, divertido y que fue muy enriquecedor en la prepa, que era la revista que hicimos con los compañeros de mi salón, en la cual yo era el editor, junto con otro amigo que ahora es mi compadre, doctor en estudios socioterritoriales, SNI uno, estas cosas, ¿no? Y bueno, hacíamos en esa revista de divulgación y de entretenimiento, de prepa para prepa, ¿no? De chavos de prepa, pues poesía, cuento, narrativa, pero también teníamos cosas que tenían que tener como un perfil como más comercial, menos artístico, si es que hacíamos arte, obviamente no. Como recomendaciones de música, recomendaciones de cine, hay mini ensayitos, hay unas cosillas como de cómics, una cosa semejante y pues los chismes. Entonces era muy divertido porque de pronto nos convertimos en una suerte de celebridad, pero también nos permitía hacer estas expresiones que iban en un terreno, digamos, un poco más intelectual. En la época en la que creo que se consolidan no solo los intereses intelectuales, artísticos, incluso políticos de la gente, ¿no? Entre, no sé, los 13 y los 18 años. Y además se consolidan también en esa época, pues muchas cosas muy importantes, ¿no? Como, pues los primeros acercamientos importantes al amor, los primeros acercamientos a las amistades, ¿no? Incluso experiencias pues un poco más fuertes, ¿no? Que ya hacen la gente que tiene entre 15 y 18 años y que sabemos que pasan, ¿no? Pues perder la virginidad, las borracheras, agarrarse a golpes, tener bandas, este, de pronto ahí caer en los separos, ¿no? Cosas que a todos, bueno, no, a lo mejor no a todos, pero sí que muchos viven en ese principio o en esas edades. Digamos que las prioridades de los chicos de quienes andábamos en esas edades, 15, 18, pues tienen que ver con estos primeros escarceos amorosos o políticos, ¿no? O de los primeros excesos. Entonces, en mi caso eran muchos los que tenían que ver con temas amorosos, como mis primeros dos libros que tenían que ver con temáticas eróticas, amorosas, ¿no? De pronto ahí des despecho como pasa, pues no solo en esas edades, pero como se empieza a entender en esas primeras borracheras, en esas primeras serenatas, ¿no? Y eso me dio pie en la prepa a elegir después estudiar literatura y adentrarme en la literatura de lleno, en un plano académico, en términos de una licenciatura, que después hice una maestría y ahora estoy haciendo el doctorado. Y en ese sentido te permite conocer mucha de la literatura mundial, que de otra manera habría sido muy complicado entenderla o conocerla, y por eso mismo también complicado, digamos, que acercarse ya de una manera creativa, instrumental y escritural a esa gran literatura, que es la que se estudia en la academia, pero también contrastándola con la literatura más portátil, por decirlo así, la literatura comercial, la que tiene que ver con el periodismo, ¿no? que la crónica, por poner un ejemplo, y algunas otras que también aparecían en mi historia de lector, ¿no? Por ejemplo, si bien mi papá se ponía a leer conmigo cuentos o historias o versiones infantiles de la mitología, mi mamá tenía una gran, gran e impresionantemente grande biblioteca de novelas rosas. Y en esas novelas, pues había siempre en mi casa libros de ingeniería de mi papá, de veterinaria de mi hermano, de nutrición de mi hermana, las novelas rosas, los Reader's Digest, ¿no? Entonces ahí se confluye esa literatura más portátil, por decirlo así, con la otra que es la gran literatura o la literatura, digamos, ya con fines estéticos o artísticos mucho más conscientes o atrevidos, por decirlo así. La primera poesía, sobre todo mi primer libro, viene de obtener el premio Gilberto Owen Estrada en 2006. Es un libro vivencialmente muy ingenuo, digamos, en términos amorosos, de relaciones personales y de pareja, que pues sí puede parecer como muy ingenuo, muy cerca, digamos, y eso es lo que yo he dicho muchas veces, que este primer libro es como muy José Alfredesco, muy de despecho, con una suerte ahí de violencia que tiene que ver con el por qué me dejaste y cosas así, ¿no? A pesar de que tenga una vinculación directa con las vidas sexuales de los insectos, como una suerte de devoración, aparte de ese guiño, digamos, intelectual, pues no deja de tener este perfil como José Alfredesco. El segundo libro de poesía va en el otro sentido, son como boleros, o sea, más amoroso, digamos, más con una cierta esperanza. Y ahí en medio, entre esos dos, escribí uno que tiene que ver con la muerte, que se llama Esfinges de Ojarasca, que ya tiene una retórica totalmente distinta, es mucho más rítmico, es mucho más experimental en términos de la métrica, por poner un ejemplo, y también sobre todo en términos de lenguaje, porque hay muchas palabras y términos médicos. Y ahí empiezo a hacer un ejercicio con estas cuestiones de la vanguardia, de la programación, de las redes sociales, ¿no? Escribí un libro de Twitteratura que salió publicado, digamos, en el tweet, entre 2011 y 2012, que fue cuando lo escribí, digamos que se escribió en vivo durante este inicio de Twitter, cuando Twitter solo tenía 140 caracteres, no había caracteres, no había imágenes, no había audios, no había hilos. Y eso se convirtió en lo que en 2020 se publicó como eco de un ave que estalla. Seguí escribiendo poesía, hay dos libros ahí detenidos de poesía completos, bueno, ya terminados, que van uno sobre la enfermedad y otro tiene que ver sobre la ciudad. Pero hay una transformación, sobre todo en términos de la madurez vivencial mía, en primera instancia, y también en una experimentación estilística, digamos que ya con una mayor certeza de ver los errores impresos en los libros, ¿no? Y así de, ¿en serio yo escribí esto? Y ¡pah! me pongo un zape, ¿no? Por poner, por simplificarlo mucho, ¿no? Pero también en sentido contrario, en palomear ahí algunas cosas que quedaron bien literariamente hablando, ¿no? En alguno de estos tres, de estos tres libros. Yo publiqué mi primer libro en 2006 y en 2006 recibí ciertas invitaciones a escribir en otros lados, en otras revistas, y sabía que podía aprovechar esos espacios para experimentar mi pluma, ¿no? Y empecé a escribir cuentos desde 2007. Entonces, si bien no habían salido como libros, formalmente textos míos de narrativa, ya se estaban escribiendo desde 2007. Acabo de publicar una novela lírico-erótica sobre un cuadro de René Magritte. Ese libro está originado en un cuento sobre body painting erótico de 2005, que eran primero cinco páginas y que fue creciendo. Y el otro libro de cuentos que salió publicado ahorita en 2021, que se llama La intuición del vacío, son textos que iniciaron en 2007, se fueron escribiendo durante un tiempo posterior a 2007, y finalmente se conjuntan ya un poco más adelante, y empiezo a encontrar una temática persistente que después los reformula de tal forma que es como quedó publicado ahora, en 2021, La intuición del vacío en Tunastral, y que además tiene que ver con cuestiones mucho más cercanas que las que parecerían a la literatura, a mi poesía anterior, que es historias del barrio, particularmente sobre orfandad y ausencia, particularmente, y con mucha, mucha violencia. Entonces ahí hubo esas cosas. Pero también hay cosas que no están publicadas, que ya llevan 10 años ahí guardadas. Ahí hay una novela que está ya terminada, que recibió la beca de FOCAEM en 2014, y que ya está por recibir dictamen, por poner un ejemplo. Hay otro libro de cuentos que también ya está terminado, que está en espera de mandarlo ahí a una editorial. Entonces he seguido escribiendo tanto poesía como narrativa, pero también entré en 2007 a ser columnista en un periódico, y eso sumaba a la poesía y a la narrativa el ejercicio de la columna de opinión. Siempre estuvieron cerca los medios de comunicación, e incluso, digo, esta es una anécdota que pocos conocen, cuando yo hice servicio social y prácticas, estuve en la primera estación de radio por internet en Toluca, que se llamó La Catapulta. Ahí estuve con algunos colegas de letras, con los que estudiábamos letras, que uno de ellos ahora es periodista en la Ciudad de México, pero ahí estuvimos aprendiendo de gente que ya dominaba los medios, como Fernando Dávila, como Francisco Martínez, conocido como Paco Pelos. Ahí empezamos a trabajar con alguien que ahora hace producción audiovisual, como Jorge Carvajal, que en ese entonces empezaba a trabajar en ese sentido. Nos tocó cubrir el primer festival de las almas en 2006, 2005, una cosa así. Entonces los medios de comunicación estuvieron muy cerca. En 2009 empecé a colaborar como columnista en Unirradio, y por ahí de 2013 ya entré de lleno como locutor, productor y guionista ahí mismo. Y eso pues obviamente cambia un montón la perspectiva del lenguaje, porque hay un lenguaje muy, muy cimentado que puede certificarse en la hoja impresa, y hay otro que tiene una inmediatez mucho más significativa desde una instancia, que en este caso es la radio, y en una radio universitaria. Entonces yo hice durante cinco años programas que tenían que ver con contenidos culturales, particularmente de música, de salsa, de funk, rhythm and blues, de world music, que ese pues además me permitía hablar de otros temas que me interesaban, como la política, como la historia, para hacer los guiones que alguien iba a locucionar, o que yo iba a locucionar. Y además de un programa en el cual estuve como nueve años, que fue en el camino, donde hablábamos de literatura, y tenía un perfil muy lúdico, nos divertíamos mucho, y creo que eso hacía que a la gente le gustara bastante, y otro más que era una revista cultural. Entonces ahí hubo una, para mí hubo un gran crecimiento profesional, y también una conciencia distinta del lenguaje, en tanto a esa inmediatez que te da la locución, y sobre todo las posibilidades incluso de la improvisación en los medios, pero también de cómo fijarlos en algo que después, al ser oído, va a tener otro tipo de impacto y otro tipo de carisma, que la literatura puede compartir o no, pero que sin duda incide en la forma como piensas este lenguaje, para un guión, o para una novela, un cuento, un poema. Me falta por intentar escribir algo para teatro, quizá para cine, pero bueno, eso ya implica o necesita, pues mucha otra producción. La ventaja de la literatura es que tú con tu pluma y una libreta, puedes producir cosas, ¿no? Y para hacer radio o para hacer cine, pues necesitas muchas otras cosas más. Entonces yo en mi carrera, digamos, he escrito poesía, he publicado poesía, narrativa, ensayo, ensayo literario y ensayo académico, y también artículos y capítulos académicos muy, pues muy clamados, digamos, en la epistemología, de la literatura y tal. Y creo que me haría falta intentar algo para teatro. Tengo una idea de ahí, de una historia, que si bien no está pensada puntualmente para teatro, sí quiero que sea estrictamente dialógica. Dos personajes que se confronten y que tengan ahí, pues esto que puede generarse dentro del teatro, ¿no? Sumado a lo que también he escrito, o más bien que sí ya he escrito, como es esto de las columnas para periódicos, o de las videocolumnas que hice en algún momento para Lector 24, o incluso de las audiocolumnas o columnas en radio, que hago todavía hoy por hoy para Unirradio, y también la promoción, digamos, de las recomendaciones literarias que hago en otra estación. En el ámbito del mundo editorial, un libro necesita a quien lo escriba, quien lo produzca, quien lo distribuya, quien lo difunda, quien lo promueva, para que eventualmente llegue al lector y empiece de nuevo otra vez ese círculo, ¿no? Y eso creo que implica a todos. Creo que lo que sí es elemental es acercarse a los lectores de las maneras en que, pues, lo permita aquello que estamos escribiendo o leyendo. Que incluya también otros géneros, como la divulgación de la ciencia, la crónica periodística, e incluso las memorias, ¿no? O sea, que haya, sí, alta cultura, gran literatura, pero también la literatura portátil. Que exista esta posibilidad de elegir entre una gama mayor y que no nada más se circunscriba a algo muy canónico. La mejor forma, me parece, de promocionar la literatura en todos estos géneros, más bien la lectura, creo que incide en conocer al público al que te vas a acercar para promover esa lectura, ¿no? Entonces, es difícil que de pronto, si vas al círculo de lectura de la iglesia, pues les digas, oye, te voy a presentar al marqués de Sade, ¿no? No creo que les vaya a caer muy bien, aunque sin duda habrá excepciones, ¿no? Pero implica como todo acto casi casi de mercadotecnia, conocer muy bien el segmento, el target, ¿no? Para saber qué le puede gustar a ese público y que se enganche, porque si no, lo que se va a generar es lo que nos pasa luego a nosotros estudiantes o a los chavales que están leyendo, que cuando les ponen algo que no les gusta y además por obligación, pues lo terminan escupiendo. Entonces, sí, creo que ahí hay que tener ahí como un tacto fino en torno a elegir un texto que pueda gustarle a ese público para que eventualmente pida más. Hay un tema crucial en torno a la literatura y es que se nos hizo creer desde chiquitos que la literatura tenía un afán instrumental exclusivamente. ¿Qué aprendiste del libro? ¿Qué experiencia te dejó? ¿Qué moraleja te dejó? Eso, si bien funciona para algunos textos, no es necesariamente funcional para muchos otros más. Entonces, el hecho de que nosotros nos acerquemos a los libros buscando obtener algo a veces complica el que podamos acercarnos a los libros con un afán de diversión, de entretenimiento o de mera curiosidad. Y creo que ahí vendría como el twist, ¿no? Cuando uno se acerca a los libros pensando que puede encontrar algo divertido, entretenido o que me mantenga asombrado o pendiente, ¿no? En suspenso es, creo, la forma en la cual se puede acercar uno a la literatura, a cualquiera, ¿no? El ensayo, a la narrativa o a la poesía. Quizá la poesía de pronto tiene además la complicación de que pareciera ser la más difícil de todas, pero eso de pronto puede ser muy un cliché y un cliché en el sentido de los academicismos del siglo XIX en los cuales la poesía tenía que tener una métrica, unas rimas específicas y tal, cuando en realidad creo que la poesía es la más cercana de todas o de todos los géneros de la literatura y lo digo partiendo sobre todo de este ejercicio de lenguaje para tratar de expresar sentimientos, citaciones, experiencias muy puntuales de una forma poética que si bien pueden estar en el libro también podemos escucharlo en distintos cantautores. Por algo se le dio el premio Nobel a Bob Dylan, al premio Príncipe de Asturias, a Leonard Cohen o Chico Buarque dejó de escribir canciones para hacer novelas y después se ganó el premio más importante en lengua portuguesa que es el premio Camões. Entonces creo que vivimos muy cerca de la poesía. Nosotros sabemos perfectamente qué canción queremos poner cuando nos casemos, qué canción pondremos en la fiesta y qué canción vamos a poner o queremos que pongan cuando nos estén enterrando y no necesariamente sabremos qué fragmento de poema ocupar para esos tres distintos instantes y en ese sentido sumada al origen de la literatura que viene de alguien cantando una historia con una lira que era la lírica y que es de donde se originan esta poesía homérica que cantaban los aedos y que después usaban los trovadores y que después estuvo en los corridos y que eventualmente llegó a las narco corridos o que podemos encontrar en cantantes de rock o incluso algunos muchos raperos incluso ahí alguno que otro regotonero como calle 13 pues hay posibilidades de acercarnos a esa poesía para después de acercarnos a otra poesía más sofisticada y romper digamos ese hielo romper ese hielo y acercarse a esa poesía obviamente hay compositores mucho más poéticos que otros no necesariamente todos aplican para esta idea ¿qué busco en un escritor o en un libro? que haya una historia bien construida que haya un buen manejo del lenguaje que no se le vean las costuras que no se vea ahí que son personajes metidos muy a fuerza o que son muy eventuales que no tienen sentido que están mal construidos o errores de continuidad que además a veces pasan y en ese sentido ya bien construida una historia que también haga una suerte de transformación en una idea específica que teníamos con respecto a lo que siente piensa o vive el protagonista recomiendo mucho por ejemplo de literatura de Toluca me gusta me gusta mucho Alfonso Sánchez Arteche me parece el más versátil de todos es increíblemente bueno hace ensayo hace estudio académico de historia sobre todo tiene cuentos muy divertidos tiene grandiosos poemas está toda la generación de Tunastral El Gordo Fernández Iglesias Carlos Olvera digamos de los 60s para acá te estoy haciendo mis recomendaciones está Alejandro Ariseaga y bueno luego vienen algunos otros que también me gustan mucho como Félix Suárez Flor Cecilia Reyes José Alfredo Mondragón que si bien falleció hace un buen rato su poesía sigue siendo fenomenal Jesús Bartolo Bello también me parece fantástico y luego hay una generación ahí en la cual yo de la cual soy contemporáneo que tiene plumas impresionantemente buenas quizá Saúl Ordóñez es la que más destaca en la poesía el mejor poeta de esta generación en la que estamos incluidos todos los de pues no sé 80, 90 nacidos entre el 80 y el 90 pero está pues López San Castañeda está Daniel Bernal Moreno está Cecilia Juárez por ahí Daniela Dávila está Cristian Lagunes este de pronto se me pueden olvidar pero en general ellos y ahí vienen generaciones más jóvenes quizá no sé si son los que se les considera ahora millenials pero pues nacidos del 90 en adelante este Yuritza Medellín Alex Aro Consuelo Ortega Adrián Alcántara Abraham Morales que podría estar en la anterior por la edad me faltó mencionar Eduardo Osorio que es un gran narrador Alejandro León Meléndez así en general de la literatura que se está haciendo aquí en el Valle de Toluca hay escritores que me gustan mucho por ejemplo en poesía mexicanos contemporáneos Cristian Peña me parece una pluma yo creo que es el mejor poeta de todo México de esta generación y probablemente de una superior o más grandes pues está Esther M. García que también es fantástica Isabel Zapata y escritores narradores pues Valeria Luiselli Carlos Velázquez Antonio Ortuño Emiliano Monge que es también fantástico Brenda Navarro Fernanda Melchor hay un montón de escritores que son muy muy recomendables en México ya a nivel mundial pues ya podríamos decir todavía muchos otros nombres y creo que sería como aburrido seguir en ello le agradezco mucho a la Secretaría de Cultura y Turismo por esta entrevista es un gusto participar en los proyectos que se organizan desde esta instancia desde esta instancia que es pues de todos los mexiquenses les doy las gracias y los invito a mis redes sociales estoy como en mi página everquijano.com está mi Twitter everquijano Instagram ever-quijano Facebook everquijano y pues bueno ahí pueden asomarse porque estamos todavía en la promoción de estos dos últimos libros de narrativa La Intuición del Vacío que es un libro de cuentos publicado por Tunastral y El Alfabeto de las Revelaciones una novela publicada por la Universidad Autónoma del Estado de México muchas gracias Edomex decisiones firmes resultados fuertes